FACUNDO MEDINA Me llamo Facundo Medina y primeramente soy jugador central. Puedo jugar por el lado izquierdo o por el lado derecho si es necesario. Y la verdad que lo tomé como un desafío y es un salto importante en mi corta carrera. A los 21 años. La verdad que cuando llegué acá pensé que se me iba a ser bastante difícil. Pero sinceramente se nota de la parte administrativa y dirigente. Se manejan de una forma esencial. Y la verdad que hay un grupo de chicos en la cual me están apañando. Como para ir adaptándome lo más rápido posible. Y me pone muy contento y me motiva a aprender el idioma. Yo sé que me va a costar un tiempito. Pero bueno, mientras yo tenga ese respaldo de mis compañeros. La verdad que lo voy a hacer con mucho gusto. No conocía primeramente. Pero después cuando me empecé a investigar lo que sería, lo que generaba. Y la verdad que me gustó mucho el ambiente. La verdad que la gente acá toma el fútbol de una manera parecida a lo que es en Argentina. Y eso nos tiene que motivar y tratar de utilizarlo para que las cosas vayan acorde a lo que es Lenz. No, bueno, yo me considero una persona amable, educada, muy transparente, sincera. Y la verdad que me gusta divertirme con cierta responsabilidad, obvio. Pero soy un chico muy derecho. Me gusta jugar al tenis aparte del fútbol. Y la verdad que trato de disfrutar el máximo el día a día. No, bueno, la verdad que me pone muy contento, me motiva saber la clase de gente que son y cómo lo toman en cada partido, cómo alientan. Y la verdad que nosotros de nuestro lugar, hablando como grupo y como parte de jugador del plantel profesional, daremos lo mejor de cada uno para que el resultado sea positivo. Les mando un fuerte abrazo.